Clama a mí, dice el Eterno en su palabra, y yo te responderé. Y eso es lo que hacemos por Christopher. Clamamos, oramos, intercedemos en su presencia para que Christopher tenga un sobrenatural encuentro con Yahweh, nuestro Elohim, a través de nuestro Mesías, Yeshua. Oramos para que en la vida de Christopher haya un sobrenatural rompimiento. Todo lo que ha provocado depresión, desesperanza, tristeza, soledad, desánimo. Todo lo que ha provocado en él, falta de sueños, desánimo. Toda depresión, toda la raíz de la depresión que es la muerte, la falta de esperanza, le ordenamos en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua, que se vaya de la vida, del alma, del corazón, de la mente de Christopher. Y que en Christopher se provoque, se produzca una sobrenatural liberación. Estoy recordando la palabra de Isaías 61, dice que el Eterno, el Espíritu del Eterno está sobre nosotros, nos ha ungido él para proclamar libertad a los cautivos. Sacamos a Christopher de toda cautividad, de toda depresión. Sacamos a Christopher de todo lugar de oscuridad. Establecemos en Christopher el reino de los cielos, la realidad del reino de los cielos en su vida. Proclamamos que Christopher vive la experiencia de tener un sobrenatural encuentro, una experiencia real, sobrenatural, así como la tuvo el Sheliach Shaul. Él tuvo una experiencia sobrenatural, un encuentro real con nuestro Mesías, Yeshua, que cambió, que transformó su vida. Así también es con Christopher. Bendecimos su vida. Bendecimos su corazón. Y bendecimos la vida de todas las familias que estamos orando por su vida. Creyendo que así como el Señor Todopoderoso se ha glorificado en nosotros, así como él ha hecho en nosotros grandes maravillas, así también lo hace en Christopher, en su vida. Sé que está sucediendo, porque la fe es ahora. La palabra es eterna, es viva, es poderosa y es eficaz. La palabra está provocando una liberación total de la mente, de la vida de Christopher. un rompimiento sobrenatural en su vida. Oramos por su mamá, para que su mamá tome conciencia de la importancia de volver su vida, sus ojos, su corazón al Creador. Salir de todo sistema religioso, porque la religión no cambia. Toda su experiencia religiosa y todos sus títulos religiosos y todos sus diplomas académicos que la religión le ha dado, no sirven. No sirven, es basura. Lo único que cambia, transforma la vida de Christopher, es que Christopher tenga un real encuentro con el Creador, un encuentro con el que dio su vida por él cuando fue colgado en el madero. Es tan importante que una mamá, que es la única persona que ha tenido el privilegio de tener a su bebé en su vientre por nueve meses, ¿quién mejor que una madre puede percibir, entender la necesidad de que su hijo sea libre? Oro, clamo por la vida de su mamá, para que su mamá entre en un tiempo de arrepentimiento. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esta mañana cuando estábamos orando, nos preguntábamos, ¿qué está impidiendo que Christopher sea libre? ¿Qué está impidiendo que Christopher sea transformado? ¿Qué es? Y mientras estoy orando, clamando por su vida, por su alma, por la vida de este precioso joven, viene a mi corazón la necesidad de orar por su madre, para que su madre se arrepienta de estar en sistemas religiosos muertos. Religión muerta que no produce vida. Salir de la idolatría, romper la idolatría que está asentada en su alma, en su mente y en su corazón. Arrepentirse de todo su corazón. Volver su rostro al Señor. Y estoy seguro que en ese momento se va a provocar el milagro, la liberación de Christopher. Estoy seguro, seguro de ello. Por eso todos ustedes, los que han sido llamados, convocados a orar por Christopher, oremos por Christopher, sigamos orando por Christopher, pero especialmente oremos por la vida, por el corazón de su mamá. Bendecimos a su mamá. Bendecimos a Christopher. Damos gracias al Eterno por su obra perfecta en su mamá y en la vida de Christopher. Yeshua HaMashiach es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. El que vino a liberar a los cautivos es Yeshua. El que dio su vida por Christopher es Yeshua. No es la Virgen. No es el Santo. No es el Papa. Es Yeshua. Es tiempo. Si tú estás viendo este video y estás viviendo situaciones con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con alguien en la familia, es tiempo de que tú tomes la decisión de arrepentirte. Todos quieren el favor del Señor. Todos quieren el milagro. Todos quieren la respuesta. Todos quieren una intervención de Él en sus vidas. Pero no todos quieren reconocer sus pecados, reconocer que hemos pecado, que hemos fallado. No todos quieren arrepentirse. Y la clave, el secreto, está en arrepentirse. Arrepentidos y convertidos. Ese es el primer paso. Y soy el primero cada día en tener tiempo de arrepentirme. Pedir perdón. Perdonar. Ay, es que yo soy tan buena. Ay, es que tú, Leonel, no sabes que yo tengo el título de... Ese título no sirve. No sirve. Mira a tu hijo. Mira cómo estás sufriendo. No te da cosa en tu alma, en tu corazón. Ver cómo tu hijo sufre. Atormentado por los demonios. El único que lo puede liberar es Yeshua. Es en su nombre donde los cautivos son libres. Pero el primer paso es tú como mamá. Tú eres cabeza de esa casa. Tú eres cabeza de esa familia. Vas a ver, amada, cómo todo cambia. Todo cambia. Todo es transformado. Todo. Bendigo tu corazón, amado. Bendigo tu corazón. No pongas más excusas. No pongas más excusas religiosas. Bota esos títulos. Esas experiencias. Esas certificaciones. Esas experiencias que has tenido. Eso es basura. No cambia. No transforma. La religión que no transforma al hombre la tal es vana no sirve. Deja la idolatría. Corre, mi hermana. Corre, corre, corre. Antes que sea demasiado tarde. La vida, el alma de tu hijo vale más que todos los tesoros de la tierra. Por eso es que Yeshua vino y fue colgado en el madero. Fue capaz de ir al madero rendir su vida derramar su sangre por ti y por Christopher. Por tu vida y por la vida de Christopher. Honra lo que él hizo. Búscalo, ámalo. Vuelve, abre tu corazón a él. Recíbelo a él. No es la virgen. ¿Hasta cuándo has de claudicar? ¿Hasta cuándo vas a estar en la duda? ¿Hasta cuándo vas a estar en el camino que lo único que trae es muerte, destrucción, destrucción? Sólo la misericordia del Eterno ha preservado la vida de Christopher. ya es tiempo, amada, de que tú, de que tú tome la decisión. Tómala. Es por fe, es por gracia, bendecida para salvación.